¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué casualidad que te he encontrado ¿Qué haces para? ¿Qué cuánto ha pasado? Donde ya vi, creo que lo he soñado ¿Qué tal va todo? ¿Cómo has cambiado? He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro pero estás contenta Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo buscábamos pero sucedió y ahora ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sales? ¿Pa' afuera conmigo? ¿Fumamos? Nos contamos nuestros líos ¿Por favor? ¿Estás cansado de este sitio? Mejor algo tranquilo He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo buscábamos pero sucedió y ahora ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano y dice ven ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto todo al revés He pensado en ti más de la cuenta El corte ese nuevo que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? ¿Cuánto ahora espero para tenerla? Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos No lo buscábamos pero sucedió y ahora ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer?